Sardes ahora de espalda al arco, el hombre del peróxido ya se apoya, viene el centro, solo remate, gol! ¡Gol! ¡De Estados Unidos! Arranca Denzi, Klim, tiró, gol! ¡Gol! ¡De Klim Denzi! Joe Benicorona, trazo al frente, Horta de cabeza, la deja para Michael Bradley, el sexto, el sexto, quiso poner a Denzi, tiro, gol! ¡Qué bien! ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Estados Unidos! ¡Seis a cero Estados Unidos sobre Cuba! ¡Sexto gol de Klim Denzi!